Junto a uno, te invito a escuchar a nuestros patrocinadores. En un momento regresamos. ¿Prañas todo a 5 pesos? Cuenta con un amplio catálogo de productos económicos y de calidad para satisfacer tus necesidades. Te ofrecemos artículos de cocina, higiene personal, papelería, regalos, juguetes electrónicos y más. Ven y conócenos en nuestras tiendas ubicadas en Plaza Arboleras, Plaza Temajar, Soriana Independencia, Plaza Independencia, Plaza Las Torres, Soriana Plaza El South, Soriana Aviación, Soriana Niños Héroes Clacky Clacky. Recuerda, no te dejes engañar, aquí sí encuentras todos 5 pesos, te encantará. Radiorama está en Sudáfrica 2010. Sigue todos y cada uno de los partidos del Mundial Sudáfrica 2010 a través de Radiorama Frecuencia Deportiva en el 1370 de amplitud nodular y en transmisión simultánea por Radio Ranchivo 1340 AM. Radiorama lleva hasta ti toda la pasión futbolera que se vive en esta justa mundialista. Radiorama va a ir vivo desde Sudáfrica. Radiorama presente en Sudáfrica 2010. 10. Continuamos, estás en canal 89.1. Estamos de regreso amigos, le de cortar los teléfonos aquí en cabina para que nos llamen. Si estás aquí en Guadalajara, marcan al 31 22 52 57 y 31 23 06 88. Y si nos llamen de cualquier otra parte de la república, la lada en Guadalajara es 0133. También les paso mi correo electrónico carograciela arroba hotmail.com. Ya saben que caro escribe con cada kilo y les recuerdo que pueden encontrarme y escribirme en mi Metro Vlog y en mi Facebook. Ya saben, me buscan como carograciela y pueden buscar mis videos del programa del domingo pasado en mi Facebook y claro en YouTube. Y los de este programa los estaremos subiendo hoy mismo, ¿ok? Me buscan como carograciela. Amigos, es la hora de abrir la segunda sección de carol89.1. Esto es Nuestros Gustos. Y el día de hoy la pregunta de Nuestros Gustos es... ¿Cuál es tu artista favorito? Puede ser cantante, actor o lo que sea. Llámanos y dinos tus gustos. Ya en otros programas haremos la pregunta de cuál es tu actor favorito. Y en otro preguntaremos cuál es su cantante, etc. Pero hoy es cuál es tu artista favorito. Bueno, espero sus llamadas, ¿ok, amigos? Los míos son Selena Gómez, Violeta Isabel, Eleazar Gómez, Hannah Montana, Miranda Cosgrove, Drake Bell, Demi Lovato, etc. Y Francesca, obviamente. ¿Creen que me va a olvidar de él? Pues no, niñas. Muy bien. Yo ya les dije muchos. Ustedes también digan mis favoritos, ¿sale? Gracias a todos los que me mandaron mensajes a nuestro vlog. Ya lo respondí. Aunque ahora me tardo más a responderlos, porque ya me dejé subir tres fotos diarias a mi metro vlog. Así que tengan paciencia, ¿ok? También muchas gracias a los que me firman en mi Facebook y a los que me siguen en mi Twitter, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a una canción, amigos. A mí me gusta mucho. Esta canción se llama Natural y con Selena Gómez. Espero que les guste. A mí me fascina.